Tenemos en pantalla una gráfica que nos muestra los niveles de leucina de los siguientes alimentos, vegetales, soya, arroz, proteína, whey, pero ¿qué pasa? Prestemos mucha atención, aparece el umbral de leucina, vamos a decir el nivel óptimo, óptimo para ganar masa muscular, aparece un nivel, aparece un nivel subóptimo que sería por ejemplo la soya si no incrementamos la leucina ni duplicamos la cantidad. Miremos lo que pasa cuando incrementamos la soya, cuando tomamos ya 50 gramos y no 25, solo estamos hablando del alimento, no de proteína aislada de soya que es diferente. Entonces cuando doblamos 50 gramos de soya, mire lo que pasa, supera el umbral de leucina igualando a 25 gramos de proteína whey. Cuando doblamos, por ejemplo el arroz, aquí podemos observar el arroz que es subóptimo en cantidad de leucina, pero cuando lo doblamos a 48 gramos, listo, supera la cantidad de leucina de la proteína whey. Miren esto, ¿por qué estamos hablando de leucina, de los niveles de leucina? Porque los niveles de leucina son necesarios para incrementar, para activar síntesis proteica muscular. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos proteína whey y adicionamos leucina. Entonces cuando tenemos proteína whey y adicionamos leucina, lo que hace es que es superior a todas las demás, obviamente en leucina, lo que va a facilitar una mayor síntesis proteica muscular. Entonces miren esto, doblamos cantidades de proteína vegetal o como tal del ingrediente, como el arroz, la soya y vemos cómo se incrementan los niveles de leucina. Pero recuerden, no comparemos 50 gramos de soya con 50 gramos de proteína de soya o proteína aislada de soya. No es lo mismo, así que no los confundamos.